Buenas tardes, aquí con una noticia acerca del expresidente Martín Vizcarra y es que un juzgado ha admitido a trámite el amparo que le permitiría ejercer como congresista. Y muchas personas se están rabiando al respecto. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Vizcarra lo sigue teniendo controlado todo! ¡Mañana se mete al Congreso! ¡Ah! No, no, no son así las cosas. No son así las cuestiones. Vamos a revisar aquí en este video qué es lo que quiere decir realmente que haya sido admitido a trámite su demanda. Vamos a observar aquí la nota que se encuentra en LPDerecho para ir comprendiendo a pocos que recién ha pasado una etapa, un filtro. Y empecemos leyendo el titular. Martín Vizcarra, juzgado, admitió amparo que le permitiría ejercer como congresista. Y es que es muy... es muy tendenciosa la manera como se redacta un titular. Y es algo que yo siempre he odiado del periodismo. Yo soy agresor de comunicaciones y esto es algo que nunca me gustó. Por ejemplo, es el permitiría, podría, habría. No necesariamente, pero es algo para jalar la atención de la... de la ciudadanía, de los espectadores, ¿no? Y oye, oye, hacerlo rabiar y generar clics. Es una estrategia, ¿no? Bueno, ahora, esto que haya sido admitido a trámite, que haya sido admitido un autoadmisorio, ¿quiere decir que Vizcarra necesariamente va a volver al Congreso? No. Y voy a pasar a explicarles por qué. Veamos la nota. El sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que excluía a Martín Vizcarra como congresista. Eso es un hecho. Eso es lo que ocurrió. La demanda fue presentada por Ángela Patricia Escobar Yáñez contra el Jurado Nacional de Elecciones. Por cierto, un jalón de orejas al EP Derecho, que acá se ha confundido, el PDC Nacional, la han puesto a redactado mal. Pero bueno, no importa. La jueza, Rocío de Pilar Rabines, que lo ponen en negrita, así grandote, señaló en su documento que la demanda presentada cumple con los requisitos generales de admisibilidad. Ojo, cumple con los requisitos generales de admisibilidad. Aquí está el meollo de toda esta nota. Pero continuemos. Por ello, cumplió con correcto traslado la demanda por cinco días. Recordemos que el Congreso aprobó el informe final que inhabilitó políticamente al expresidente Martín Vizcarra por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinohan fuera de los ensayos clínicos. En el escándalo conocido como el vacuna gay. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones decidió no entregar las credenciales de congresista al cuestionado exmandatario. Y aquí está el autoadmisorio. A ver, vamos a explicar. Vamos a explicar un poco antes de volver con el autoadmisorio. ¿Qué quiere decir que haya sido admitido a trámite? A ver, esto en buenas cuentas, en traducción cristiana, en idioma súper sencillo, ha cumplido con todos los requisitos de forma. Por decir, está presentado en el plazo correcto, con el formato correcto, ante el juez competente. Todas las formalidades están siendo cumplidas. Y con eso lo presentan y en el juzgado, bueno, la jueza checa, revisa, perdón, revisa todo. Y dice, ah, ok, se cumple con todos los requisitos de formalidades. Si los tiene todos, ah, ya, ok. Pasa el primer filtro y puede ser admitido a que analicemos el fondo del asunto. Eso es. Donde una vez que analicen el fondo del asunto, podrán decir, ok, le damos la razón o no le damos la razón. Eso ya le corresponderá al ente jurisdiccional competente. Pero este titular, o sea, ya de frente te pone, le permitiría ejercer como congresista. Uy, la gente se pone. Pero por supuesto, porque saben que la gente no conoce mucho del tema. Entonces busca generar reacciones, pues, ¿no? Pero ni más ni menos, simplemente ha pasado el primer filtro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. La gente, obviamente, como podemos ver, a que está la reacción, me enoja. Ay, ¿por qué lo han admitido? Porque es su derecho. Que si cumple las formalidades, estás en tu derecho de solicitar, bueno, y recurrir al órgano jurisdiccional competente, que analizará si te corresponde o no te corresponde. Ahorita simplemente ha ingresado. Ya, ok, ya ha pasado, listo. Nada más. Nada más. Probablemente le dirán que no. Probablemente le dirán que sí. Eso ya se verá sus fundamentos de derechos, serán analizados, y ya se verá en el amparo qué es lo que ocurrirá. Pero yo no entiendo por qué, bueno, la gente sale de frente. Es que se dejan ya por los titulares, pues, ¿no? Ay, ya, ya mañana vuelve. Mañana va a salir del Congreso. No, no necesariamente va a ser así. No. Esto toma su tiempo. Un amparo, más allá de que sea una medida que se busca casi de urgencia, por decirlo de alguna manera, o sea, también toma su tiempo. Y veremos, una vez que digan, ah, ok, le dan la razón, ah, ahí sí ya se puede ir observando algunas cuestiones y ya quizás podrían renegar un poco más. O quizás digan, no, ¿sabe qué, señor Vizcarra? Hemos analizado y no, no le damos la razón. No le damos la razón. Aquí en la página LP de Derecho se puede observar el autoadmisorio. Es breve, apenas son dos páginas, como podrán notar. Y al respecto, vamos a la parte resolutiva. Bueno, en consecuencia se resuelve admitir la demanda de proceso de amparo interpuesta por Ángela Patricia Escobar Yáñez contra el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, bueno, emplácese, perdón, al Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que lo van a poner en conocimiento. ¿Para qué? Para que el Jurado Nacional de Elecciones también se pueda pronunciar. Lo cual es totalmente válido dentro de un proceso judicial, ¿no? Eso es. Aquí en el punto 2, Corra se trasladó a la entidad emplazada por el término de 5 días. A ver, yo les quiero hacer la pregunta de que se escandalicen. ¿Y en qué parte de aquí dice que el señor Martín Vizcarra con esta resolución puede ser congresista? Pero yo... Pero, ¿ah, qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa aquí? ¿El titular? ¿El titular qué? ¿El titular te ha un poquito dirigido la atención por un lugar que no corresponde? Acá simplemente se ha admitido a trámite. Pero acá dice, mira, que busca ejercer como congresista. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Probablemente leen la razón. Probablemente no. Por eso. Yo después ya de este video lo voy a colgar aquí en algunos comentarios, en algunas respuestas a estos posts y a ver si a algunas personas también esto les sirve de algo para que no se escandalicen y permitan que el proceso siga su curso. Falta bastante. Falta bastante. Y acá ni siquiera me pronunció si me parece que Nicarra tiene la razón o no la tiene. Ese es otro tema. Simplemente quería orientar a la gente que antes de renegar y estar rabiando en uno de estos posts primero observen y entientan los alcances de lo que quiere ser que haya sido admitido a trámite y que es un autoadmiso. Bueno, eso simplemente. Un saludito y hablamos, gente. Chau, chau.